Una recompensa de hasta 20 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que conduzca a la captura de los responsables de los homicidios que se han registrado las últimas semanas en Valledupar. Asimismo queremos resaltar e invitar a la comunidad que de parte de la Administración Municipal en conjunto con la Policía Nacional y las diferentes entidades se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que den información que permita esclarecer y dar con la captura de los autores materiales e intelectuales de los hechos de sangre que afectan a la comunidad en general y especialmente unos últimos hechos que se han presentado en la margen derecha del río. El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 8N-19 9N-19 19 20 21 20 23 22 Gracias.